Vamos a recordar, pero vamos a bailar, pero vamos a bailar y también vamos a recordar, vamos Vamos, vamos, levanta esa mano así, 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 así vamos, vamos, levanta esa mano así, 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 así Hay que iría, hay que iría Un lugar, un lugar, un amor me escaigó Un lugar, un lugar , un amor me ayuda Chips que vivió qué forma, por qué vivía Puesto, comienzo ¡Eh! ¡Eh! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo en la campaña! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Dámonos para los amigos! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Vámonos para los amigos! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Am! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! y eso de las cosas Canta conmigo y si podes cantar conmigo fuerte Toca el mundo con las manos Si, 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 dice Lloro Porque este ¿Por qué? Por las manos que todo respira Respira donde íbamos de nuevo Lloro ¿Por qué? Porque este Por las manos que todo respira Y va a jugar que está bien, diciembre VAR, 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 V ¡Gracias! ¡Gracias!